Cualquier mal día en la montaña es mejor que cualquier buen día en la oficina. Una hora, cincuenta y ocho minutos, cincuenta segundos. Sí, unas buenas montañas, ochenta cimas en la montaña mágica del Levado Colima. Y con este bellísimo grupo. No tanto, no tanto, acá a tu izquierda. La bolismo y todo funciona diferente. ¿Qué es esto? Me da calma mental. Y me hace retarme a que puedo hacer más de lo que mi mente me dice. Porque la disfruto muchísimo y me da mucha paz. Y me divierto un chico. ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Vamagame! ¡Suscríbete!